Buenas tardes, noches, días, depende de cuando me escuchen y donde sea que lo hagan Mi nombre es Gerardo y hoy es... porque nunca tengo esto listo cuando empiezo a grabar Hoy es... 23 de junio de 2020 Si son mexicanos y están en este mes y en este año saben exactamente como nos despertó La madre tierra hoy, con un pequeño movimiento que muchas personas dicen que fue la cosa más brutal que han sentido en su vida Que Dios mío, que horror, que terrible, yo siendo completamente honesto apenas si lo sentí Pero bueno, cada quien, no es para amenorizar a nadie, nomás quería tocar el detalle No sé, no... Pasó uno aquí en México hace 3 años Me tocó experimentarlo arriba de un edificio Y puedo decir que fue de las cosas más terribles que he experimentado en toda mi vida Si no es que la cosa más terrible que he experimentado en toda mi vida Pero bueno, que se le va a hacer También puede ser que me haya curtido esa terrible, terrible, terriblísima experiencia Pero nada más fue uno y fue hace 3 años Así que como tal curtido no creo que esté Y tengo en mente que hace unos años también pasó uno Y recuerdo que sí me puse nervioso Ah no, nada más fue una alerta de sismo Y recuerdo que sí me puse nervioso Ahorita no sé, sí me paré como si no hubiera un mañana Y me puse los pantalones casi en automático y todo Pero no me puse tan nervioso como pensaría que me habría de poner Pero bueno, un breve diario cultural de lo que se vivió hoy Antes de empezar de lleno con el tema Quisiera proponerte y pedirte de la manera más atenta Que te suscribas, compartas, le des a la campanita Y comentes, dudas, sugerencias, algún comentario, lo que sea Si no contesto directamente en los comentarios Muy posiblemente comente directamente en el próximo podcast Porque bueno, sería agradable como tal Tener una especie de conversación en el canal Pero bueno El tema de hoy Como han estado siendo los últimos temas De estos últimos cuatro podcasts No estoy seguro Va a ser acerca de un tema también un poco delicado Creo que a partir de este podcast Ya van a ser los temas un poco más relax Tal vez haya uno que toque un tema que a muchos no les va a parecer Porque básicamente desató todo el problema que hay ahorita Pero en lo que llegamos a este podcast Tal vez toque uno que otro tema no muy agradable para muchas personas por lo que estén viviendo O lo que hayan vivido Así que un recordatorio muy sincero de que no estoy haciendo esto para burlarme de absolutamente nadie Nada más para regodearnos con lo extraño que puede ser la vida Y las cosas que pueden hacer que el cerebro hace Y que nos llevan a hacer cosillas o nos implantan ideas Que salen básicamente de nosotros mismos El tema de hoy serán adicciones extrañas Porque lo estoy diciendo como tal Reitero para dejar bien en claro que esto no es afán de burla ni nada Las adicciones son un tema muy serio Y cualquier persona que escuche esto y presente una Busque ayuda No pasa nada El problema es seguir con algo que te carcome la vida Pero obviamente no tocaré el tema de adicciones exageradamente serias Por muchas razones Una, porque es exageradamente fuera de lugar Y dos, no soy un experto en la materia En lo más mínimo Entonces Hablaré de adicciones extrañas, poco usuales Que aún así por lo mismo Espero que no sean tan brutalmente serias Aún así me imagino que Pues tener una adicción no es bonito Sea cual sea la adicción Porque eso es una dependencia Y regularmente señala déficits En alguna química del cerebro Entonces reitero Cualquier persona que presente una adicción Sea cual sea Vaya, busque ayuda Atiéndase No pasa nada Nadie es perfecto En lo más mínimo Queda más que claro ¿Por qué hago tanto de fascismo en esto? Bueno, porque ya sé Como es mi tono Ya sé que tengo un tono Un poco Como una risa Pero es más que nada Una risa de impresión Una risa nerviosa Así que por amor al cielo Espero que nadie tome nada mal De lo que voy a decir Reitero Esto es para Acentuar O que la gente se dé cuenta De que el mundo está lleno de personas Muy interesantes Y que Sus razones de tenerlo O serlo O lo que sea Son completamente Válidas Y más que ignorarlo Hay que escuchar Hay que escucharlo Por lo mismo Cualquier persona Que presente alguna de estas adicciones Y que esté escuchando esto Está completamente invitada A comentar O a compartir Alguna experiencia Yo con todo gusto Leer Así que empecemos Esta La primera página que sale Esta página Se llama Adicción como tal La imagen es la cosa Más perturbante Que he visto en mucho tiempo Y se llama El artículo Adicciones raras Pero asombrosamente reales Por alguna extraña razón Siento que Dijo lo mismo dos veces Pero Pero bueno Empecemos No sé No dice quién Hizo este artículo Leo un poco del intro No verdad No es para eso A ver Primera adicción Y empezamos con un Con un Doce Yo creo que en rareza Muchas personas Yo creo que van a decir Ah no Si es conocida Pero yo no sabía Que como tal Había personas Que eran adictas Conocía personas Que lo hacían Pero no sabía Que era una adicción Y es Beber sangre humana Una mujer llamada Julia Caples De Pensilvania Suena Nada Ha bebido sangre humana Todos los días Durante 30 años A veces hasta Medio galón al mes Por un lado Eso no puede ser A ver bueno A ver hay una Pequeña quote Si Es gótica Porque tuviste Que preguntar Ella dice Que es adicta A ella Y que la hace sentir Viva Y además La mantiene bella O sea La señora Se siente vampiro Que onda Y abajo dice Por un lado Eso no puede ser Bueno para ti Por otro lado Probablemente No está No esté anémica Que buen sentido De humor Tiene esta página Nota No beba sangre humana La enfermedad Prion No es una Broma Si Justamente Tengo entendido De que beber sangre De cualquier índole Cruda No es este Lo 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 mejor Que puedes hacer Lo que me causa duda Y yo creo que A muchas personas Que están escuchando esto Les va a causar duda Donde Demonios Consiguen la sangre Porque dice Sangre humana Pensilvania Ha bebido sangre humana Si Reitero Este tipo de Podcast Lo único que me deja Es con más dudas Con muchísimas Muchísimas Más dudas De De verdad Quisiera preguntarle A esta persona Sobre todo De donde la saca Porque si trabaja En una En una De esas Lugares Donde Se dona sangre Centros Centros de acopio De sangre Que 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 mala onda Porque obviamente Esta sangre Es para Para cosas Para donarle A personas Que la necesitan Por pérdida Por alguna Por alguna Operación Para 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 Una Operación De reconstrucción Para Para Incluso Cuando se donan Órganos Creo que también Se necesita Sangre 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 extra Para 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 que La Élite Se bañe En ella Y viva otros 200 años Muchísima De muy mal gusto Pero no No creo que sea Muy buena Una persona Si está Sacando sangre De esos lugares Sobre todo Porque reitero Es una adicción O sea No es que lo necesite Si necesitan Hacerle transfusiones De sangre Dices Bueno Está bien Es entendible Pobrecita Pero Si como tal Es Por 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 pura Mera adicción No No manches Que mejor Se Que Que Podría ser Un buen sustituto De la sangre A que sabe la sangre Como a metalcito Con Saladito No Pues que Mmm Mmm Debe de haber Algún sabor Que sepa Más o menos A lo mismo Que haga eso O que de verdad Necesita saber Que de sangre humana De que De que De que Año es esta Publicación Pero capaz De que ya se curó Si Las adicciones Se curan No son un estilo De vida Este A ver Quiero Quiero ver el año Mmm No No dice No No dice Ay Bueno Ojalá Ojalá Ya esté bien A ver Veamos Otra Ay Me estoy Me estoy medio Medio Espoileando De las Por estar buscando La fecha Me estoy medio Espoileando Las Las adicciones Pero bueno Adicción a las compras Eso es un clásico No Y creo que muchas personas Les dio esa adicción Ahorita Con lo del Enclaustramiento O la cuarentena Como que les ha dado Por Por estar Compre 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 Babosadas De verdad Tengo un Un amigo Que se la pasa Poniendo Mándole fotos Y lo dice Entre de broma Y entre que no Pone ayuda Y ves en su puerta Y hay como Dos paquetes De Amazon Tres De FedEx Y dos De Mercado Libre O sea No 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 creo que sea Aparte no creo que sea Una adicción Muy mantenible Pero Bueno Como buena adicción Me imagino Que hace que Que Te debe causar Un impulso Muy cañón Entonces Esta pobre gente Yo creo que Ha de ver Una ropa nueva O comer ese día Entonces No No creo que sea Que sea bueno Para absolutamente nadie Además Que demonios Haces con tanta cosa O sea Yo creo que Desde donde pasas De esa adicción A comprar cosas A esos que tienen Un buen de cosas En su casa Y no quieren tirar nada A ver Adicción a las compras Esta adicción a las compras Es una realidad Es en realidad Una adicción médica Médicamente reconocida Con su propio nombre Ureli O Neomanía También conocida como Shopaholic Bueno Aunque es fácil reírse O reírte de estas personas Oye Literalmente No tienen control Sobre sus vidas Y se endeudan Por Cosas brillantes Algunas veces Pueden Provenir De depresión O sentimientos De suficiencia Y Es tratable Pues obviamente Si usted Se está endeudando Por cosas Que quiere Pero no necesita Escondiendo Compras de familia O siente La necesidad De comprar Algo Estos días Incluso Si está en línea A lo que estoy hablando Es posible Que desee Considerar Sus verdaderas Motivaciones Pues si No Ese es El problema Justamente Con este tema De que No importa La adicción Siempre va a causar Una especie De problema En cualquier ámbito En familiares Económicos Hasta de Amigos Entonces Muy bien Como dice Este querido Artículo Si tienes Esa adicción Aunque me imagino Que muchas personas Han de creer Que es inofensiva Pero no 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 O sea Si te puedes Quedar sin casa Entonces Reitero No pasa Absolutamente Nada Con el hecho De querer Buscar ayuda Es totalmente Humano Es totalmente Comprendible Y en muchos Casos Es lo que Se debería De hacer Y si conoces Alguien Con esta Adicción No te rías Como dice El artículo Mejor Apoya A la pobre Persona A ver Veamos Otra Adicción Al deporte Y hacer ejercicio Creo Que conozco A alguien Que es así Creo Y que De hecho Hace Unos meses Que Bueno Si Unos Ya no sé Cuántos meses Van de esto Pero hace unos Días Vamos a decirle Se Se Descalabró Porque Estaba pues Con su adicción De hacer ejercicio Lo estaba haciendo En casa Y pues Estaba como Como se dice Estaba jugando Como con el volumen Del ejercicio Y como pues ya No podía cargar pesado Pues empezó a hacer Como mucho Mucho ejercicio Muchas repeticiones Sin descanso Y Pues Obviamente Eso le causó Un estrés Sobre todo Aeróbico Y que Se Desmaya Y se cayó En una Mesita Pero Pero lo estoy diciendo De una forma Un poco relajada No fue Un O sea Dejó parte De su cuero Cabelludo En la mesa Así De cabrón Estuvo Putazo Entonces Y ya Pues ya fue Hospitalizado Está estable No le pasó Nada No va a tener Repercusiones Pero Pero tristemente Fue como Su Llamada De 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 despertarse De que tiene Ese problema Y si de hecho Publicó Así de Estoy muy apenado Por haberlos preocupado Ya sé Tengo un problema No era para tanto Quien sabe que Este Al menos Como quiera Esta Esta temporada Que de verdad No voy a poder Hacer nada Me va a servir Como de rehabilitación Así que Lo tomó Bastante bien Pero Hijo En serio Gracias al cielo No puedo poner Fotos aquí Pero Aún así No las mostraría Pero No No O sea Se dio El golpe De su vida O sea En serio En serio En serio En serio No sé qué tanto Dejarlo en claro Se dio Un Dios golpe Pero bueno Menos mal Que va a salir bien Por lo que tengo entendido Sin ningún problema Y Y Lo tomo Como enseñanza ¿No? Como Si me caí Me vale O sea Lo tomo bien De hecho Porque muchas personas Le habían dicho Por lo que tengo entendido Salió con una chava Que Tristemente Terminó Agordando con él Porque prefería Estar Y no lo digo De broma Ni siquiera estoy Exagerando Ocho horas En el gimnasio Y había veces Donde así No la veía Pero por estar En el gimnasio Y Y Tristemente También Entre bueno Y entre triste Pero Es una lástima Que no les puedo enseñar Imágenes De ese carnal Porque Estaba brutal Eso sí Estaba brutal Y hasta Tengo entendido Puro naturalito Pero Bueno Todo el exceso Hace mal Hasta el ejercicio Ni siquiera Empecé a leer Esa parte del artículo Adicción Al deporte Y hacer ejercicio Aunque probablemente No sea la primera adicción O una adicción Al deporte O al ejercicio Sigue siendo una adicción Sí Tiene consecuencias Obviamente Como Seguir haciendo ejercicio A pesar de una lesión Obsesionarse Con la ingesta calórica Ah sí Qué horror Sí Hay personas Que según yo No tienen adicción Al ejercicio Y son insoportables Con eso Y también Yo hago ejercicio Y sí me preocupo Pero más que nada Me trato de enfocar En las proteínas Es más fácil Y Te evitas de muchos problemas El peso Que me quedé Con la ingesta calórica El peso diario Y sobrecargar Y sobrecargar Las relaciones El trabajo escolar O el rendimiento Sobrecargar las relaciones Ah sí Bueno Se me imagina Que se refiere A ponerle más peso Al ejercicio Que a las relaciones Que al trabajo O Al ámbito escolar O al rendimiento laboral Pues sí Estos adictos A veces ejercitan Dos o tres horas Al día Lo cual es mucho esfuerzo Y esfuerzo Para tu cuerpo Yo hacía ejercicio Dos horas Y por lo que tengo entendido Es una hora regular Si llevas mucho tiempo De hacer ejercicio Entonces Ese carnal En serio Hacía como Ocho o seis horas Algunas estimaciones Dicen que hasta El diez por ciento De los corredores De alto rendimiento Y culturistas Son adictos Al ejercicio Que no por eso Llegan A los niveles A los que llegan Aunque a veces Esto se debe A la necesidad De tener el control Todo puede ser Tan simple Como una adicción Al subidón Al subidón Que tenemos Después de Los entrenamientos Intensos A lo que se refiere Por lo que tengo Y todavía estoy entendiendo Es que Cuando terminas De hacer ejercicio Se te quita Te da Euforia Te sientes bien Y sí La verdad Es que sí Yo tengo Depresión crónica Y hay veces Donde voy al gimnasio Y estoy todo triste O que he decaído Y Durante hago ejercicios Me siento triste O decaído Pero jamás He seguido con depresión Al salir del gimnasio Yo que ya lo había mencionado Y no sé si aquí O alguien Si escuchan ruiditos Es mi bulldog Ay Ya no hizo ruidos Este Pero pues sí Es como un golpe Bueno no de euforia Bueno yo nunca he sentido Euforia Cuando salgo del gimnasio Nada más me siento bien Me siento estable Nada en exceso es bueno Este A ver pasemos A otra Adicción al bronceado No entiendo A las personas Que se broncean Porque se les hace Una piel muy rara Si alguien Conoce a alguien Que se broncee Por favor que me contacte Porque nunca 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 he entendido A las personas Que se broncean Así casi casi como Hasta van a concursos Hay concursos De bronceados No No entiendo El El appeal El El Por qué No Reitero Eso es a lo que me refiero Y básicamente Por eso empecé Este podcast Hay cosas Tan raras En el mundo Y creo que vale La pena Conocerlas Y una persona Que es adicta Al 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 bronceado Debe tener Sus 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 Razones Obviamente Muy Muy de Pues físicas Muy De De Sí Fisiológicas No sé Cómo Cómo se ven Siempre se me ha hecho Porque aparte Por lo que tengo entendido Es Ahí está Estilos de bronceado Niveles de bronceado Colores de bronceado Cosas que tienen que hacer Para broncearse De cierta forma O sea Es todo un mundo Bueno Técnicamente Todo es un mundo Para Las personas Que se dedican A Eso A ver Qué dice El artículo Sí Una adicción Al bronceado Está realmente definida Y aquí está Qué Alguien que se acuesta En el sol Visita Un salón De bronceado Más de 8 A 10 veces Al mes O sea Es eso Es una adicción A estar bronceado Usted realmente Puede tener Síntomas De abstinencia Si deja de broncearse Wow Pero sabes Qué es lo peor Que retirar Los ¿Sabes qué es lo peor Que retirar Los síntomas? Cáncer Sí Y también Te ves como Si tuvieras 75 Aunque tienes 40 Sí Es un desgaste Brutal De la piel Y bueno Obviamente El cáncer Es una tragedia Pero o sea Es lo que Lo que no entiendo O sea No Qué gana O sea El color De la pielecita No 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 entiendo En serio En serio En serio Es de las cosas De las actividades Que he visto Que hagan personas Que menos entiendo Creo que es la Que menos entiendo Porque sí O sea No es por ser Mala onda Y retero Si alguien Escuchando esto Se broncea Coménteme Quítenme De mi Ignorancia Sin ningún problema Pero Pero No 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 Como Como En un proceso De momificación Perdón En serio Perdón Pero De verdad Y bueno Sin contar El cáncer O sea De las peores cosas Que le puede pasar A un ser humano De las cosas más dolorosas De las enfermedades Más incurables Y que la cura Aún así Te puede hasta matar Y Y Es que yo creo Que esta es la actividad Que más propenso Te hace a que te dé cáncer Más que cualquier otra cosa Bueno Fumar Bueno Cáncer en la piel Este Pero Y si Hay personas Que les encanta Y Y Y hay Concursos De Y Perdón Pero son Es Es Son Muy perturbantes Porque pues Es un conjunto De personas Que tienen Esa misma textura De la piel Entonces No sé Es Es No Es 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 de las cosas Que no entiendo Que muchas Muchas personas Además hacen Pero bueno Cada quien Reitero Digo Como ya había dicho Si conocen a alguien O son alguien Que se bronce mucho Por favor Apreciaría El comentario Al respecto Y otra cosa Que se me hizo Muy interesante Es que Te he dado Causa Abstinencia Pero bueno Según yo Todas las Las adicciones Cuando las dejas De hacerte Pueden llegar A causar Alguna especie De abstinencia Tengo Entendido Pero Imagino Que estos Han de ser Más pronunciados Además Se ponen un químico ¿No? En la piel O bueno Reitero Tengo que dejar De decir Reitero Como ya dije No es Es que Reitero Es una palabra Que se Resbala Muy bien En la lengua Reitero 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 Entonces Yo creo que Por eso Lo digo tanto Pero ¿Qué dije? Así se pone Como un químico ¿No? Como ya dije No estoy Bien adentrado En ese mundo No soy alguien Que se bronce Nunca Ni 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 Conozco A alguien Que como tal Lo haga Pero por lo que He visto En las series Y en las caricaturas Y en las películas Si se ponen Como un líquidín Ahora Algo que me causa Un poco de curiosidad Y perdón Otra vez Por la brutal Ignorancia Pero 8 a 10 veces Al mes No suena Mucho Bueno Al menos Para mí O sea Si fueran 20 25 veces Al mes Dices Bueno Casi diario ¿No? O 8 a 10 veces Al día Dices Ah la Bestia O sea Eres una Es un pollo Rostizado Humano O sea Un humano Rostizado Pero No sé 8 a 10 veces Me Suena poco Pero como nunca Lo he hecho Pues capaz De que El máximo Recomendable Son dos veces Tres Máximo Entonces Pues Quién sabe Y no duele Otra duda No duele la piel Porque bueno Cuando uno va a la playa Y se quema Es la sensación Más terrible Del universo Y de cierta forma Si te bronceas Pero o sea El sol Quemante Pues duele En tu pielecita Y queda el rojo vivo O sea Estos carnales No les duele Como tal Porque por ejemplo Estoy hablando De algo Que no tiene El más remoto Sentido Ni interés Pero Ahora si No me importa Cuando te pones El bloqueador Si te medio quemas Pero no te quemas Tan brutalmente O no te quemas Hace mucho Que no voy a la playa Y en mucho tiempo No iré Gracias a este Nuevo orden mundial Pero No duele Según yo Tendría que doler O sea Te estás quemando Tu piel O sea Lo que está agarrando El color Es tu piel Como tal Siendo destruida Por rayos Ultravioleta Pero bueno Como ya dije Todo en exceso Es malo Broncearse Por supuesto Claro que está mal Espero no le tengan Miedo al sol Una de las mejores Cosas que les puede ayudar Para elevarles El Como Pues si se sienten Muy cabizbajos O algo así Sobre todo en esta temporada Y eso lo digo Como consejo Porque a mi también Me ha servido Es muy posible Que tengan un Estén teniendo Como problemas Metabólicos Por no estar Tomando el sol Entonces un consejo Muy sincero Si llevan mucho tiempo Enclustrados En su casa Y están sintiendo Como muy frustrados Salgan A tomar el sol O sea No tienen que salir Así Diez horas O sea Nada más Con que salgan Quince A veinte minutos Máximo Media hora Se puede Si está muy nublado Y ya con eso Que su cuerpo Asimile tantito El solecín Para que se regulen Metabólicamente Entre otras cosas También Ya iba a decir La palabra También Como sea Tu cuerpo Cuando Tu cerebro Cuando detecta el sol Produce Ciertas cosas Que te hacen sentir bien Te hacen sentir Que el día está pasando No sé si me explique Pero El punto es De que es necesario O sea No de gratis No somos Topos Que viven Todo el día Abajo De 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 la tierra O Somos Unos Seres Albinos Que viven Abajo De En una En una cueva O sea Necesitamos el sol O sea Es necesario Para tener Una estabilidad Tanto emocional Como fisiológica Entonces Una recomendación Vayan y tomen el sol Les va a ayudar mucho Y también ayuda A una sensación De sentirse Una sensación De sentirse Una sensación De 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 estar Como Activado Repito No sé Si Si me explique Ahora Pasemos A otra Adicción Antes de que Me clame Con tomar El solecín Otra adicción Uff Y vamos bien Adicción A beber Orina No sé Si ustedes Se acuerden Pero por ahí De los entrados 2000 Principios De los 2000 Creo que nos duró Mucho Porque la gente Aún tiene sentido Común Ay Reitero Perdón Si ofendo A alguien Pero soy Ignorante En esos temas Y el hecho Es de que Yo he escuchado Que está mal Beberoina Y creo que Causa hasta Infecciones En el estómago Y en los intestinos No sé En quién Empezó Con esa Con esa Moda Con la Orinoterapia Y más Y más aún No No entiendo Cómo lo descubrieron Quisiera saber Esa historia Con todo mi ser El ocio humano No tiene límites Beber orina Una mujer De 50 años Que elige ser Conocida Por su nombre De pila O sea Nombre falso Carrie Bebe su propia Pis ¿Quién escribió Este artículo? También se lava Los ojos Ay Dios Los senos Paranasales Ah Debi de haber leído Eso completo Los senos Paranasales O sea Una parte de la cara Y los dientes Debe de ser agradable Hablar con ella ¿No? Con su orina Dice que sabe Dice que sabe Agua Y no tiene Intención de parar Bueno eso es obvio Tiene una adicción Parte de lo que viene Con adicción Es no querer parar Con eso A ver Hay una Hay una Algo que me imagino Que dice ella Lo que activa El centro De recompensa Del cerebro Es algo A lo que la gente Puede Volverse adicta A ver tal vez Lo que activa El centro De recompensa Del cerebro Es algo A lo que la gente Puede volverse adicta Está raramente escrito Pero sí Justamente es lo que digo Regularmente Las adicciones Representan Una descompensación En el cerebro Y a lo que La persona Está siendo adicta Está haciendo que La parte de recompensa O sea Las endorfinas Se activen En el cerebro Lo cual Debe de significar Que a esta señora Se le debe de activar Cada vez que toma su pis Como dice en el artículo No entiendo Cómo pudo haber empezado Cómo lo descubrió Se me hace una historia Muy interesante Que me gustaría saber Pero Estoy casi seguro Que tiene que ver Con esa temporada Que hubo tan Famosa De orinoterapia Si saben De las propiedades De la orinoterapia Ya han tenido Una buena vida Teniendo orinoterapia Están Más que bienvenidos A callarme la boca Sin ningún problema Yo escucho Oleo Ahora sigue el artículo Por eso Que mucha gente Come comida Come comida Ajá Ah bueno Tiene que ver Con lo que dijo De que por eso La gente se vuelve adicta Y bueno Por esto Está muy raro El artículo escrito Tiene como apartados Que no deberían De ser apartados Podrían bien Ser parte Del mismo párrafo No sé por qué Lo dividen tan raramente Pero bueno Por eso Mucha gente Come comida Basura O bebe demasiado O O Saca el pelo De los desagües De la ducha Lo cual Si no lo haces Serás un sociópata Y mereces mínimo Dos meses En la cárcel Dios mío Si sabes Que sueltas pelo Y que hay más personas Que usan el baño ¿Qué demonios Te cuesta Quitarlo De la Maldita Desagüe Más tapas La tubería Bueno Estas actividades Hace que su cerebro Produzcan Los químicos De la felicidad Y alegría Asocian Esa cosa extraña Con la felicidad Y la alegría Y se nace Una adicción Lo cual Debieron haber puesto Al inicio Y estoy casi seguro Que no lo dijeron Al inicio De todo el artículo Porque si Eso tal cual Representa Una adicción Haces algo Que tal cual Te causa placer Y lo quieres Volver a hacer Y lo quieres Repetir Y repetir Y repetir Si Eso es Una adicción A ver Tirarse del pelo O sea Alarse el pelo Un tirón compulsivo De pelo O tricotilomía A menudo Acortada Tricomoniasis Son las mismas Letras Como que ha cortado Es un trastorno De control Impulsos En el que Las personas Tienen un impulso Abrumador De arrancarse El pelo Wow De la cabeza Las pestañas Las cejas La barba Los brazos Y cualquier parte O sea Ya saben A cualquier parte Se está refiriendo Las personas Que tienen esta afección Experimentan altos niveles De ansiedad Si Y hasta se arrancan Algo del cabello Ah O sea Nada más Se lo jalan Como tal Pero no viene Con el hecho De arrancárselo Bueno Imagino Que ya que se Desarrolla más Puede llegar A causa Que se lo arranquen Algunas veces Las personas Que tienen Tricotilomía También mastican O se comen El cabello Si Es que Es una Ansiedad Esto habla de ansiedad A A A A A A todo Su Nivel Y siento Que no Debería De escalar Hasta Tanto Y Pues puede Que sea Como No No me Explico Pues bueno Si les Causa Un 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 golpe De endorfinas Un golpe De placer Un golpe De felicidad Pues tal vez Estás teniendo Un episodio Ansioso Y haces eso Pues te podría Hasta llegar A calmar Pero bueno Como buena adicción Me imagino Que tienes Que ir subiendo Las dosis Entonces Llega un momento Donde ya te empiezas A causar Afectaciones Ya de veras Yo Ay wey No Ay Ay No No le veo No le veo La atracción Au Nada más Cuando duele la cabeza Eso sí Puedo decir Que se siente Muy placentero Jalarse el pelo Cuando te duele la cabeza Pero de mi fuera No Au Este Si sufres De este padecimiento Explícame Que demonios Se siente O si conocen Alguien Pero Pues Antes de seguir Volvemos a lo mismo No esperen A que las cosas Descalen tanto Y Estoy seguro Que hay centros De ayuda Y hay personas Que también Sufren las mismas Afecciones Entonces Pues no están solos Es un hecho Ay Ya llevo Media hora Y treinta y cinco Minutines Así que Aprovechemos Que es la mitad Para decirte Y recordarte Que si escuchaste Hasta aquí Del podcast Eres mi persona Favorita Y pues Una invitación A que Te suscribas Compartas Lees a la campanita Y comentes Si tienes alguna adicción Extraña O que consideres Extraña O alguna de las adicciones De las que he hablado Y Cómo se desarrolló Y por qué la tienes Y Y Y qué tanto Te Te ha afectado En 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 tu día En tu vida No sé Si se acuerden Dependerá Mucho De la edad Pero había Un grupo Un Un programa De televisión Que se llama Aunque usted no lo crea De replay Y Creo Puede que le esté Cambiando el nombre El punto es De que Era un programa Que pasaban Como cosas Super raras De personas Que rompían Como récords O tenían Fascinaciones Extrañas Por ejemplo El carnal Que se Transformó Completamente En un chita La chava Que se transformó Casi en una serpiente Que yo recuerdo Un carnal Que podía inflar Un Una bolsa En su frente Tal cual Y era de cierta Forma durita Que otra El punto es De que eran Como casos Muy bizarros De personas Muy bizarras Que yo creo Que de De ahí viene Un El interés Mío De 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 las Personas Este Y Y Y Y Y hubo Un caso De una Niña Creo que Hindu Que se comía Su pelo Y obviamente Como es Es Pues está Fabricado el pelo De una proteína Que no podemos Procesar Como tal O tan bien Al menos No lo podemos hacer Que La tuvieron Que operar De su estómago Porque ya No le cabía Comida Su estómago Y lo más Bizarro de todo Es que sacaron El bonche De pelos Ahora sí Que la bola De pelos Y Tenía la forma Exacta De su estómago Así de tanto Había comido Ninguna adicción Es buena Quiero dejar eso En claro Ninguna adicción Es buena A lo que sea Absolutamente A lo que sea Hasta a una persona Ninguna adicción Jamás será buena Consume mucho De la vida Y mucha energía Y tristemente Te puede orillar A que arruines Tu vida Continuemos Con el Maravilloso Mundo De las adicciones Enemas de café Oh A ver El título Suena Ya suena Entretenido Los enemas de café Son algo A lo que la gente Puede volverse adicta Y lo hacen Obviamente Por eso se hacen adictas Esto puede provenir De una adicción A la cafeína Me imagino Ya que Al absorberla A través De las nalgas Enemas No había entendido Felizmente No había entendido A través De las Ya que Absorberla A través De las nalgas Permite que sea Absorbida Por el cuerpo Más rápidamente Que es también La razón Por la que Algunas personas Se adhieren A las drogas Pero esas personas Generalmente mueren ¿Qué? Que es también La razón Por la que Algunas personas Se adhieren Ah Si No, está hablando De este tema Completamente Diferente Dos cosas Con este pequeño Párrafo De esta adicción No se absorbe No se absorbe Por las nalgas Se absorbe Por el recto Eso es una desinformación Muy cañona O sea No es de que te sientas En un charco de café Y es como de ¡Woo! Ya me prendí O sea No Es un enema Te lo introduces Por el recto Y así la absorbes Un dato curioso Que si en algún momento Alguien de ustedes Se llega a perder En alta mar Y quieren no morir De inanición Pueden tomar Oigan bien Todo lo que voy a decir Pueden tomar Agua de mar No como tal tomar Pueden Asimilarla Si la introducen Por Su Aquellín O sea Su recto Porque Creo que no se procesa La sal como tal Y se absorbe Más el agua Y en la sal No Entonces no te causa Todos los problemas Que te causan Al momento De tomar agua salada No tomen agua salada Solamente estoy diciendo De que Para sobrevivir A estar perdidos En alta mar Pueden hacerse enemas De agua De mar Y la hacen Continuemos con el artículo O podría simplemente ¿Qué? O podría ser simplemente Porque les gusta Tener enemas Hay gente que les gusta Y de hecho Hay productos para facilitarlo La pareja de Florida Que raro Perdón Mike Y Trina Que llevan a conocer Su adicción A todo El país En el 2013 Que valor Pasan hasta Cinco horas Al día Con su adicción Y ni siquiera Toman café Wow Quiero hablar Con estas personas Tan Pero sea Tan cañón Wow Trina tenía Varios problemas De salud Gastrointestinales Se afirma Que los enemas De café Eran Lo que Le ayudaban Puede ser No ha ido Al médico Desde entonces No sé No puedo decir Que no Ni puedo confirmar Así que Si alguien va a saber Son ellos Ay Ay Me salí del artículo Ah bueno Al menos ya vi Que del año Es del 2018 Entonces muy posiblemente Todas las personas De las que están hablando Sean Sigan vivas Eso espero Eh Que me quedé Orina Pelo Café Suena como una lista Para alguna especie De bruja Este Pero bueno Si sirve No puedo decir Nada Al respecto Si le sirve Le sirve Bueno Obviamente Dejando en claro Que como buena adicción Pues no creo Que sea muy Saludable Después de un rato Adicción a las enemas O A Las enemas De café Sobre todo Porque creo Que después De mucho tiempo La cafeína Puede causar Problemas Cardiovasculares Entonces Pues es un gran Es algo Bastante malo A ver Vamos a Otra Querida Y adorada Adicción Oigan Este artículo Está muy grande Creo que voy a poder Basar todo El podcast En este Lo cual está bien Porque Al parecer Y no digo Que yo Lo sea La gran Chingonería Del universo Pero Como que Luego les falta Eh Como se puede decir Eh 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 Pues ganas De buscar cosas diferentes Porque me he dado cuenta Que cuando me acabo Un artículo Y me pongo A buscar Como los otros Siempre están basados En el primer artículo Que leí Siempre 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 Es algo Que no me ha Latido un poco De hacer esto Porque así te das cuenta Así topas Que Pues la gente repite Jejeje Este Pero bueno Me imagino que va a ser difícil Sobre todo en ese tipo De cosas Porque ya he hablado De 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 Partes De 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 la raza humana Un poco Oscuras Entonces No creo que sea tan fácil Llegar a ese tipo De De Información Y si existe Esa información Pues también Estar muy salvaguardada Lo único que quiero decir Con eso Es de que Que bueno Que este artículo Está un poco Más largo De lo normal A ver Adicción A jugar Videojuegos Si 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 Tristemente Si Si A pesar de lo que dice Tu pareja La adicción A los videojuegos Es real Y probablemente Ya sé lo que quiere decir Este Este artículo Pero voy a tratar De hacer caso omiso La adicción A los videojuegos Es real Y probablemente No es lo que tienen No Es lo que tienen Si siguen Teniendo Una relación Con ellos Que Y probablemente No Es que está Haciendo un chiste El artículo Lo voy a leer Otra vez Para darle Justicia Si A pesar de lo que dice Tu pareja La adicción A los videojuegos Es real Y probablemente No es lo que tienen Si sigues teniendo Pareja Si sigues teniendo Una relación Con ellos Lo leí super mal Pero si Ya Ya entendí El chiste La adicción A los videojuegos Suele Caracterizarse Por el juego Compulsivo Si Generalmente Los juegos De rol online Si El detrimento De la vida Personal Y o profesional O sea Es parte De la adicción Si me ha tocado Ver gente Pero sobre todo Me he dado cuenta De que les pasa Cuando tienen Alguna especie De De etapa De etapa De depresión Obviamente También No puede Desencadenarse Nada más Por eso Pero me ha tocado Ver a gente Que si se pone Entra Entra En un Ambiente de juego Compulsivo Cuando está Triste Yo creo Que como Ahora si Que como tratamiento Puede servir Pasar una temporada Jugando mucho ¿Por qué? Porque te Causa Un Boost Un golpe Un Un salto De confianza No se si me explico Que Que pasa Con los videojuegos Bueno pues Son Ves Son Te causan Gratificación Rápida Porque ganas El nivel Porque quedaste En primer lugar Porque Tuviste Algún Logro Cosas así Entonces Los videojuegos Ayudan a las personas Que están teniendo Como malos ratos Y al jugar A cualquier tipo De juego Pues bueno Van teniendo Gratificaciones Y eso les puede Levantar el ego Y hacer que se sientan Con más confianza De seguir Con otras cosas Un poco más serias O que les afecte De veras Pero El problema Es cuando Las personas Ya se clavan Y todo el juego Se hace Completamente Sus vidas Yo Ay no sé Si decir esto Bueno Está bien Voy a ponerlo Como 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 Opinión Como bueno Para que alguien Me corrija Yo opino No todos Que Un número De algunos Que hacen Live streams Tienen Adicción A ciertos Juegos Y por eso Pues Encontraron La forma La mejor Forma De poder Seguir con Su adicción Y al mismo Tiempo Sacarle provecho A algunos No digo Que todos Sean adictos Pero me imagino Que una gran Porción Deben de tener Cierto tipo De adicción Yo por ejemplo Soy adicto A hablar Como Mugre Perico Entonces Que hice Pues me puse A hacer podcast Entre por otras razones Pero una de las principales Es esto Entonces Creo que Sobre todo Hoy en día A muchas personas Se les va a desarrollar Esta adicción Estoy seguro Por Por el Simple ámbito En el que estamos Ahorita viviendo Se va a ser muy propenso A que las personas Desarrollen esta adicción Sobre todo Porque puedes Escapar un rato Del mundo Eso De que puedes Ignorar un rato Del mundo Y aparte Le sumas La gratificación Y las endorfinas Que se liberan Pues si Muchas personas Van a salir Con adicción A los videojuegos De esta temporada Y me acabo de dar cuenta Que no había terminado De leer El párrafo Un deterioro De la vida Personal y profesional Los adictos Al juego A menudo Comienzan a retirarse De la realidad Y las relaciones Reales En lugar De centrarse En las relaciones En línea Ay ¿Por qué está escrito Tan raro? A retirarse De la realidad Y las relaciones Reales En lugar De esto Debería de decir Pero no dice En lugar de esto Se centran en relaciones En línea Y los logros De los juegos Si es lo que estoy diciendo Las personas Adictas a los videojuegos Son generalmente Hombres Oye Menores De 30 años Pero no siempre Si No siempre La gente ha muerto Si Totalmente De inanición De De No sé Cómo se dice eso Pero o sea Que literalmente Viven Sobre sus propias Eses Y su propia Orina Y se mueren Por el mal estilo De vida Si Eso es totalmente Real Este Simplemente Porque se negaron A levantarse De su juego A comer O a ir al baño Debí de haber Seguido leyendo Pero si Si totalmente Eso ha pasado Varias veces Ahora Hay personas A las que les gusta Mucho jugar Así como hay personas A las que les gusta Mucho hacer ejercicio Hay personas A las que les gusta Mucho A veces Atender A broncearse Muchas veces O sea No creo que Porque te guste Hacer algo Inmediatamente Hacer una adicción Y tengas que ser Atendido Y tengas que ser Sometido Y llevarlo a psiquiatra Para que pases El resto De tus De cuatro meses Siendo Tratado Como si fueras Un enfermo mental O sea no También puedes tener Gustos así Que no te afecten En tu vida O a otros Pero si Ya una adicción Y aquí no ponen horas Pero me imagino Que una adicción Debe de ser Como aquí Lo medio dicen Que estar todo el día Tanto que no comas Y no te levantes Vivas básicamente En el juego A ver Ay no les ha pasado Que hablan mucho O hablan muy seguido Y se marean No me suele pasar mucho En esto Ya necesito empezar A traer a gente A este podcast Para que me haga paro Porque si Estar hablando Como mugre loco Por una hora Hora y media Si me está causando Estragos en la garganta Ligera pausa ¿Saben que tenía pensado? Poner Traer a gente O No sé A cantautores O personas Que hagan música O lo que sea O Que escriban Y Que reciten O que hagan aquí Su música O yo poner Cosas que hayan hecho ¿Por qué? De gente Que no sea muy conocida Bueno Porque tampoco puedo Hacer el estilo Estación de radio Y poner música ¿Por qué? Por derechos de autor Así de fácil Pero bueno Basta de la pausa De las queridas adicciones Adictos A los piercings ¿Recuerdan ese programa Que les dije? El de Ripley Me salió Hasta él salió Creo que No me acuerdo La verdad Fue hace mucho Que era adicta O adicto A los piercings Y tenía como Mil O no sé Tenía un número Así brutal Y tenía Así De esas De esos No sé cómo se llamen Que literalmente Te levantan Un cacho de piel ¿Cómo se llaman esas? Adiciones Tiene un nombre específico Pero Siento que De varias De estas adicciones Siento que Estas deben ser Las más incómodas Por el bobo Y estúpido chiste De ir a un aeropuerto Y Pues a la hora De bañarte O Que de verdad Vayas a un lugar Por una emergencia Y que de verdad No puedas entrar Con nada metálico Si Si Debe de De ser un poco Debe de ser De las De las adicciones Más Demandantes Ah Ya me medio Spoileé de una adicción Que venía más abajo Pero bueno Adictos a los piercings A ver Que dice Si la gente Puede volverse adicta A todo tipo De modificaciones corporales Si No solo A las cirugías Plásticas Si Ah No lo leí Con el acento Perdón Ahora si fue en culpa Si La gente puede Volverse adicta A todo tipo De modificaciones corporales No solo A las cirugías Plásticas Los tratajes También pueden caer Dentro de esta Clasificación Si totalmente Conozco gente Que lo es Aunque no hay Nombre oficial Para este tratorno Que ya debería De existir Algunas personas Simplemente no pueden Ayudarse a sí mismas Y conseguir Cada centímetro De su cuerpo Sea Modificado Entre comillas Y la mayoría Y la mayoría de las culturas Y la mayoría de las culturas Elogian tanto La autoexpresión Que nunca cuestionamos Sus motivaciones Ajá O si algún O en algunos casos Pueden ser Insalubres Porque se consideran Que ¿Qué? O en algunos casos Puede ser Insalubre Porque se Considera Crítica Juro por mi Madre Que lo estoy leyendo Tal cual Como dice esto No voy a seguirme Esforzando El punto es De que puede llegar A ser insalubre Sí Puede llegar A ser considerado Como algo malo Sí Pero Yo creo que antes Más que ahorita Ahorita ya Es más raro Ver a alguien Que no tiene tatuajes O sea Siendo completamente Francos Ahorita En mi rango De verdad Es mucho más raro Que alguien No esté tatuado Y regularmente Los que no están tatuados Es porque O trabajan O trabajan O están en ámbitos Que no pueden estar tatuados O Les dan miedo Las agujas Pero les puedo decir Que El 80% De las personas Que conozco Están tatuadas Bueno 70 Y antes era más raro Por lo que tengo entendido En cuanto a piercing Creo que es más Un poco más Normal No sé No creo que conozco A menos personas Con un buen De piercings Que a personas Con un buen De tatuajes Pero Bueno Si quieres un tatuaje Pues está en la pilecita Ya no te causa Cierta incomodidad Obviamente Si te fuiste A tatuar A un lugar En obra negra Y El carnal Estuvo usando Las mismas agujas Con los últimos 10 clientes Que tuvo O sea Si de verdad Las agujas Tienen la edad Del establecimiento Pues si Obviamente Te vas a causar Una infección Terrible De las infecciones De las infecciones Con visuales Más asquerosos Que he visto Pero Pero bueno Si vas a un buen Lugar Y todo eso No 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 Curas Porque te lo tienes Que curar Es un proceso De como Dos semanas Ya no te tienes Que preocupar Del tatuaje En cambio Y voy a lo mismo Un piercing Si tienes que tener Cierto cuidado De que O no te lo jales Con la ropa O por ejemplo No te puedes pelear Porque te lo andan Engrapando En 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 el cráneo Entonces No sé Siento que los Piercings toman Como cierto Un poco de más De más cuidado Y No sé Pero tengo entendido De que Aunque ya se haya Cerrado como tal Pero si te surge Alguna alergia O algo O simplemente Fue un metal Un poco Sucio Si te puedes Infectar Esa Ese lugar Donde te hiciste El piercing Aunque ya esté cerrado Por lo que Tengo entendido Corríganme Si me equivoco Pero bueno Creo que Es de las adicciones Más Normales Ay Dios mío Como molesta Movistar No les pasa Que se quedan Sin crédito Y Movistar Está Llame y llame Este En cuanto a adicciones Siento que También es de las más Creo que ya lo habéis dicho Perdón Pero me distrajo Movistar Desde las más Comunes Pero bueno Cambiemos Comer vidrio Si Había un carnal Que era adicto A comer vidrio Y estoy muy curioso Si sigue vivo La adicción A comer vidrio Tiene un nombre O sea Tiene un nombre Clínico Es comer vidrio Pero no tiene Nombre clínico La adicción A ponerse piercings O a tatuarse Que es Que según yo Más normal Está bien Ya No voy a criticar A ningún ámbito Médico O psicológico Porque No sé Tanto Puede Quien sabe Tal vez comer vidrio Sea más normal Y si Quisiera Escuchar historias A ver Comer vidrio La adicción A comer vidrio Tiene un nombre Clínico Oficial Y alofagia Y alofagia Y alofagia Ajá Las personas adictas A comer vidrio A menudo Admiten Que disfrutan De la Atención Ah Pero también Sufren lecciones graves No shit Sherlock Obviamente Que sufren lecciones graves Se están comiendo vidrio Como te puedes imaginar Sí Creo que tengo que dejar Y darle más crédito Al artículo Porque así termina Lo que estoy pensando Este Pero Entonces Muchas personas Que comen vidrio Para resumir Lo que dice Este 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 Pero está bien Jeta Este Para resumir Lo que dice Este Artículo O sea Las personas Que comen vidrio Suelen disfrutar De la atención O sea Tal cual No lo están haciendo Porque les gusta Que comen vidrio O sea Lo están haciendo Porque les gusta La atención De las personas A ver Puedo pensar Ahorita Fácil Siete formas Dieces más Formas Formas Para llamar Atención Que no Involucren Comer Puto vidrio Cuanta atención Debes de Querer Puedes aprender A dibujar Puedes aprender A tocar Un instrumento Puedes aprender A hacer Trucos de magia Puedes portarte Mal en la escuela Si es una forma Para llamar Atención Puedes aprender Varios idiomas Puedes aprender A caminar De manos Puedes aprender A manejar Sin las manos Puedes aprender A manejar Una bici Sin las manos Puedes aprender A recitar El alfabeto Al revés Y no solamente Tu alfabeto Sino varios alfabetos Puedes Recitar Un libro En chino Mandarín Hay miles De formas Para llamar La atención Que no involucren Comer vidrio Pero bueno No vamos a juzgar Si hay alguien Que esté escuchando Que coma vidrio Por favor Venga A contarme Sus anécdotas Sin ningún problema Dios mío Y espero Que todas las personas Que estén allá afuera Comiendo vidrio De manera compulsiva Estén bien Y se curen De esa adicción De una manera pronta Porque no creo Que sea algo Muy bueno Que tener Para el resto De la vida Porque el resto De la vida Que tenga alguien Que come vidrio No va a ser Un muy gran resto En tiempo Me refiero A ver Ay seguimos Con comer Cosas raras Comer basura Comer ¿Qué? Comer basura Así tal cual dice Adicción Comer basura Comer tierra Es una realidad Una Es en realidad Una forma De algo De algo llamado Trastorno De pica La pica Involucra A personas Que comen Artículos No alimenticios ¿Por qué no mencionaron Eso en lo de vidrio? Comer Suciedad Geofagia Es En realidad Muy normal Que Para algunas Culturas Que Pero si se consume En grandes cantidades O dependiendo De lo que contenga Puede ser Malo para usted ¿En qué cultura Es normal Comer Suciedad Creo que estoy siendo Brutalmente Insensible Porque Tengo entendido Y lo vi En un En un documental Hace mucho tiempo Muchísimo tiempo Creo que todavía Ni siquiera había acabado La primaria Que Hay Personas En lugares Tristemente Pobres Que Su Cuerpo Tal cual Les pide comer Más Porque están Carentes De minerales Entonces Creo que Es normal Que haya Personas En esos Lados De la tierra Que Coman Gis Por ejemplo Entonces Los maestros No pueden dejar El gis Porque hay niños Que van y se lo comen Así de triste El asunto Entonces Puede Que tenga Que ver Con esto Pero Es que Dice Suciedad Aquí Para empezar No sabía Que se llamaba Geofagia No Espera Pero Geo es de tierra Tal vez Está mal escrito Esto Y Justamente El artículo Inicia Con Tierra Entonces Entonces Bueno Al menos Eso confirma Que el artículo Está mal escrito Y que en lugar De decir Comer basura Debe decir Comer tierra Bueno Al menos Ya decía yo Que no puedo Oler tan mal Pero bueno Al menos Tienes una cierta Explicación psicológica Y eso Más que entendible Está Super Estudiado Y sobre todo En este tipo De países Carentes De Sustento Entonces La neta No No lo Pondría Como tal En En Adicción O sea Sería más Como Una llamada De atención De que Hay algo Muy malo En En Cuanto A Como Están repartidos Los bienes En el Planeta No creo Que te va De estar En esta lista Eso Si es A lo que Se refiere También imagino Que hay gente Que tal cual Tiene toda la comida Del mundo Y se va A comer Tierra Pero bueno Antes de que Diga Algo De lo que Me arrepientan Pasemos A la siguiente A ver Adicción A comer Jabón O detergente Para la ropa Estoy casi seguro Que hay personas Que hace esto No creo que duren Mucho Comer jabón Es otra forma De trastorno De pica Ajá Del trastorno Del que hablamos Arriba Esto es muy malo Para ti Ya lo sé No tienen que decir A nadie Que está mal Comer jabón O detergente Este Mientras que El jabón En barra normal Probablemente No te matará Licuará Absolutamente Tus instantinos Si Y la gente Ha muerto Comiendo detergente De lavanderías Si Eso no impide Que mucha gente Lo coma Ya que es Más común De lo que La mayoría De la gente Piensa Tengo en mente Que hace Muchos Muchos Bueno no muchos años Hace unos cuantos años Como dos Tres máximo Uno Salió Salió Ese meme Ese meme De Unas Como si en inglés Se llamaban Type pots O algo así Que eran detergente Pero hecho como bolita Como encapsulita Si había un meme De que según esto Eran muy Muy ricos Sé que Siento que no tengo Que decirlo Pero lo voy a decir Por si las dudas No lo son Es jabón Y creo que hubo Varias personas Que si No sé si Como Taruwarin Que se haya muerto Pero si Hubo un boom De gente Que tuvo que ser Llevada de urgencias A que les limpiaran El estómago Obviamente La mayoría Eran niños O Personas muy jóvenes Pero no sabía Que como tal Una adicción A eso Era muy normal Porque pues Te andas muriendo O sea Según yo Las adicciones Para que Porque es algo Que te mueres Con una probada Como tal Para que sea Considerada adicción Me imagino Que tiene que repetirse Alguna que otra vez Perdón Si en este estoy Tomando más agua De lo normal En este podcast Pero ahora Se ando muy seco No sé por qué Se me ocurrió Hacer ejercicio Antes de hacer el podcast Y yo siento Que en eso Influyó Au Me tronó El hueso Eso influyó Bastante A ver Pasemos de Otra adicción Además No sé Qué tan Menso me escuche Bueno no Porque ya pasamos La adicción De tomar orina Pero Como Buen Escuincle Un poco Curioso Hace muchos Años Muchos Nada más Con la Lengüita Le di una Ligera Probadita Al jabón Y al shampoo Y puedo decir Que ha sido La cosa más Horrenda Que he hecho En toda mi vida Fue Fue Vomitivo Y desde ahí He hecho Entonces Bueno Algo Pues sí Algo Algo De Bien O de alivio Deben de sentir Estas personas Pero Algo que quiero Dejar en claro Y que me acabo De dar cuenta Que puede Que se entienda Mal Es que No hacer esto Te causa Una reacción De endorfinas O felicidad O sea No funciona Con todos Estos son casos Muy específicos De personas Muy específicas Así que No lo intenten Es muy posible Que terminen Vomitando En el baño Espero que eso No tenga que estar Más claro Otra adicción Esta adicción Está bastante Bastante Decente Gracias al cielo Chuparse el dedo Chuparse el dedo Es una Medida De comodidad Que a menudo Utilizan los niños Y que pueden Convertirse En una adicción En la edad adulta Sí También Aparte de ser Embarazoso Ese es El tipo De cosas Que me frustra Que pongan Porque o sea Es raro Pero pues Yo creo que No habría tanto problema Si lo exteriorizaran O sea No te vas a burlar De alguien Porque se chupa el dedo Nada más le vas a decir Oye carnal ¿Qué onda no? Tienes 30 Pero o sea No creo que sea así De burlar De Se chupa el dedo Y Lo tiren por un acantilado Exagere un poco Pero A lo que voy Es de que no creo Que sea algo Como para crucificar a alguien ¿Están de acuerdo? Aparte de ser Embarazoso Esto puede causar Muchos problemas dentales Si Creo yo Cayosidades feas Me imagino Así como enfermedades Así como Así como Enfermedad A menos que dicho Chupador De pulgares Sea muy cuidadoso En mantener Sus manos Y debajo De las uñas Limpias Sonó chiste Pero sí Sobre todo En esta Adorada temporada Si me estás Escuchando En muchos años En adelante Si sí Hola Y Si te preguntas ¿Por qué estoy Diciendo esto? Bueno Googlea ¿Qué demonios Pasó en el 2020? Pero sí Siento que Muchas personas Que tienen Esta Adicción Es muy posible Que ahorita Estén Siendo Atendidos Por médicos A menos A menos De que Si sean Muy cuidadosos Y bueno También puede Salir Pro Pro Producente Porque si ya Tenía la maña De estarse Lavando las manos Bueno Me imagino Que Ya ahorita Ya no es Nada nuevo Para ellos A ver Pasemos A otra Según yo Nunca he conocido A nadie Que tenga La decisión De chuparse El dedo Pero Tengo Un recuerdo Vago De alguien Con el que Estuve en prepa Que era Pues si ya Adulto Y tengo El vago Recuerdo De que Lo había Chuparse Pero bueno Puede que haya sido Por otra razón Pero estoy seguro Que fue más De una vez Pero como ya dije No es embarazoso Entonces Quien sea Que sufra De este trastorno Pues mejor Exteriorízelo Puede que sea Por algo Estoy casi seguro Que tiene que ver Algo Con la infancia Entonces Pues ese tipo De cosas Se deberían De exteriorizar Para que Se puedan Trabajar Porque aparte Bueno Es un trastorno Que imagino Que bueno Sin contar Lo que dijo Que era De embarazos O no No Olvídenlo Eso no Tiene nada Que ver Pero o sea Lo de las callosidades Y problemas Dentales Y problemas Perdón Problemas dentales Y posiblemente Con higiene Pues si 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 podría causar Este tipo De problemas Pero yo siento Que más que nada Lo importante Es ver De donde salió Esa adicción Porque estoy Casi seguro Que Como ya dije Debe tener Un trasfondo Desde la infancia Ahora Juegos de azar Otra adicción Juegos de azar En línea Pues también Juegos de azar Normales No Tal vez Está diferente A ver Juegos de azar En línea La adicción Al juego Perdón Por pausarme Pero según Yo escuché algo La adicción Al juego Es bastante conocida Pero el juego Online Específicamente Puede ser Muy adictivo Tengo en mente Que en algún momento De mi desarrollo Como ser humano Me llegaban A gustar Los Los Servidores De online Donde podías jugar Como poker Y todo ese tipo De cosas Pero más que nada Es porque era online Y en esa época Era como muy de Estoy jugando con alguien Que posiblemente Está en Taiwán Pero Bueno Entonces creo que Es un poco Bueno Bueno no Porque si usan Dinero de de veras Bueno al menos Yo no lo usaba Porque era como Un lugar Así de jugar Juegos flash Pero En fin A ver Puede causar Los mismos problemas Que la adicción Regular al juego La rutina financiera Si Si Las familias Estos Pero desde la comodidad Relativa De su propio hogar Si Con su cuenta bancaria Y tarjetas de crédito A un solo click Si es muy responsable Eso A solo un click Y a la pantalla De distancia Algunos expertos Incluso Se argumentan Que el juego En línea Es aún más Adictivo Que el tradicional Juego en persona Si Pues si Te cortan Todas las 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 dificultades De tener que ir Y todo Y buscar un lugar Y todo eso Lo haces Directamente En tu casita En reitero Busquen ayuda En cualquier Cualquiera De estas adicciones Unas más Intensamente Que otra Pero Como sea Tienes que Esterilizar El problema Y aceptar Que es un problema Pero Si Puedo 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 imaginarme Que sea Mucho más Adictivo Y peligroso Sobre todo Por la facilidad Que presenta Los juegos De azar En línea Y si Porque si He visto Hay hasta Páginas No específicas Donde Que son Tal cual Para jugar Y Pones tus Pones tu Tu información Personal Dios mío Y Si Te exprimen Como un murciélago Obviamente Algo muy bueno No 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 Algo no no Bueno Algo muy específico De los juegos De ese estilo De apuestas Y todo eso De azar Es bueno Cuando gana Se debe sentir Increíble O sea Que entres A un salón De esos Y entres Con Cien Dólares Cien pesos Y salgas Con diez mil Con cien mil No O sea Si Si Es entendible Pero no Por lo mismo Si sabes Que tienes Propensión A hacerte Adicto A cosas No toques Ese tipo De juegos Así no los toques Están prohibidos Para ti A ver Adicción Al amor No correspondido No sabía Que existía Eso Bueno Hay personas A las Que les gusta Más la emoción De estar ligando A alguien Y la persona Es recíproca O completamente Dada A esa otra persona Ya No les emociona Tanto Eso si Le he escuchado A personas Conocidas Y nada más Así de Estar chismoso Que tal cual Lo admiten Así de Si 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 O sea Todo iba bien Hasta que me empezó A hacer caso Pero no sabía Que como tal Podía ser Una adicción A ver A ver Adicción Al amor No correspondido Esto es Poco difícil De creer Esto es Un poco Difícil De creer Tal vez Más Que comer Tierra Impresionantemente Si Pero la gente Puede volverse Adicta Al dolor Del rechazo Romántico Ah no No tiene nada Que ver Con lo que Estaba diciendo Esto en realidad Ha sido estudiado Y se han hecho Escáner cerebrales En las personas Que muestran Que es Un Es similar A un Antojo De cocaína URALES Conoces A ese tipo Conoces A ese tipo Que hace Las peores Elecciones Posibles En una relación O a esa pareja Que están Locamente Enamoradas Pero que rompen Un minas semanas Y otro No Puede que solo Tengan una enfermedad Mental Eso suena Terrible Pero Bueno Al menos Es explicado Ahorita estaba Viendo nada más De puro ocio Cuantas faltan Y faltan Un buen De adicciones Y creo que Están Un poco Interesantes Pero Reitero Y es lo que Dije hace Poquito Las personas Que tienen Este tipo De adicciones Regularmente Sienten Un golpe De endorfina A que voy Con esto A que no Quiere decir Que tú También por hacerlo Te vayas a sentir bien O sea Son personas Muy específicas En situaciones Muy específicas Lo quiero hacer Enfasis Porque no quiero Que salgan Personas Que empiecen A hacer esto Porque escuchen Este podcast Y digan Ah esto Tal vez me cause Placer No Es muy posible Que no Que no te cause El más remoto Placer Que no sientas Nada Y que es peor Aún Te sientas Terrible Ay No sé si ya lo había dicho Creo que no lo había dicho Pero Viendo que ya Es una hora Dieciséis Del podcast Nada más Te quiere decir Que si ya se ha oído Hasta esta parte Eres mi persona Favorita Y pedirte Que te Recordarte otra Por segunda Tercera vez En este podcast Que te suscribas Compartas Lees a la campanita Y comentes Y hasta ahí Vamos a dejar el comercial Porque creo que lo digo Demasiado Este Así que Nada más Quería volver A hacer énfasis En eso Que todos Este tipo De situaciones Son situaciones Muy especiales De personas Muy especiales No porque Les funcione Quiere decir En lo más mínimo Que a ti te vaya a funcionar A ver Avancemos Creo que voy a tratar De avanzar Un poquito Más rápido A ver Comertiza Ah Justo de lo que Hablé Con lo de Comer tierra Y comer Vidrio Comertiza Es una forma Exageradamente Común De pica Tanto para los niños Como los adultos Mientras que la tiza Se etiqueta como No tóxica Durante su fabricación Puede contaminarse Un poco Me imagino Desde caca De rata A insectos Hasta virutas De metal Si de hecho Bueno Después hablo de eso Pero bueno Así como Así como Así como Con productos químicos Utilizados Durante el proceso De fabricación Si Y bueno Es Al menos Las personas Que escuché Que comían Tiza Era de esos Que tenían Como una situación De fanemia De hambruna Muy brutales Reitero Es situación Muy Reitero Otra vez Digo Es Como dije Es una situación Muy especial No porque ellos Lo hagan Y les funcione Quiere decir Que por nada Del mundo Te vaya a funcionar Y Como ya había dicho ¿Quién escribió Este artículo? Porque Según yo No es muy normal Estar haciendo Un artículo De cierta forma Se puede considerar Este como Un artículo científico Este no En lo más mínimo No es un podcast Científico Pero este se podría Considerar como Un artículo científico Porque según yo En lugar de poner Caca Deberían poner Eses O desechos O algo Más Menos Coloquial Pero bueno Cada quien Culturismo Ah Ah Físico-culturismo La adicción Al culturismo Se considera Una adicción Separada Del ejercicio No Entonces La anécdota Que les conté Era para esta adicción No para la otra Aunque todavía Se basa mucho En estar en control O en búsqueda De un cuerpo físico Perfecto No se puede Muy parecido A la adicción A las cirugías Plásticas Ya No Hablamos De una variante A la adicción Del deporte Se llama Se llama Dismorfia muscular O Vigorexia Wow Y como Cualquier adicción Puede tomar El control De la vida De alguien Y costarle Sí Dinero Relaciones Y salud Pues sí Obviamente Sobre todo Dinero Bueno No para Minimizar la salud Pues han habido Un buen Deficio Culturistas Que en su época Fueron campeones Así Nacionales De 8 Arnold's Así se llama Un concurso De esos Así seguidos Y todo eso Y pues Ya cuando Desarrollan Más edad Tienen conflictos Del corazón De los riñones Del hígado O sea Sí No está bien Este tipo de cosas En exceso Nada es bueno Además Sin Meterte chocho Ni nada El Ya casi Hago una salvajada En frente del micrófono El esfuerzo En exceso Puede Causarte Daños En los riñones Y eso lo aprendí En la historia Del hombre Que es considerado El hombre más fuerte De toda la historia Que se llamaba Lois Cry Y Y murió de eso Murió de De No No sé Si es como una especie De compresión En los riñones Puede que esté diciendo Una barbaridad Pero es lo que Entendía al menos Pero sí El esfuerzo Te puede afectar Los pulmones Los riñones El puro esfuerzo Te puede afectar Los pulmones Los riñones El estómago Las vísceras Así que Bueno Todo en exceso Es malo Levantar mucho peso En exceso Es malo El culturismo En exceso Es malo Y algo que sí Tiene que quedar Muy en claro A las personas Que tal vez Llegan a escuchar esto Y tengan ese tipo De conflictos No existe un cuerpo Perfecto Porque la perfección En ese aspecto Es muy Abstracta Entonces Para lo que Tí puede ser Perfecto Para otra persona Puede ser nefasto Para otra persona Puede ser Lejos de la perfección Entonces No tengan eso en mente Jamás van a encontrar Un cuerpo perfecto Solo van a encontrar Un cuerpo perfecto Para ustedes mismos A ver Pasemos Adicción a escuchar Música Heavy metal Es así No sabía Que existía Lo más mínimo En Suecia Un hombre llamado Royal Se hizo tan adicto Al heavy metal Y se apoderó Tanto de su vida Que en realidad Calificó Como una discapacidad Wow Ahora recibe Beneficios De desempleo Del gobierno Ya que solo puede Trabajar En tiempo parcial Ni una palabra Sobre si los cheques Paran Cuando se queda sordo Pararán Cuando se quede sordo Por la música Tan fuerte Jamás había escuchado Esto En toda mi vida Pero Que tanto Tienes que dar O hacer O poner O si O tal cual poner Para que sea considerado Como una adicción O sea Todo el día Todo el tiempo O sea Estás durmiendo Estás escuchando Heavy metal Esta mañana Estás escuchando Heavy metal Sale a la calle Estás escuchando Heavy metal Y pues también me imagino Que se ha de vestir ¿No? Con ese tipo Ay Dios mío Tengo tanta Reitero Estos podcasts Me dejan con más curiosidad De la que me quitan Lo que no me late Como tal Y tal vez sea Porque es un país Muy primer mundista ¿De la Suecia? Ah si es un país Muy primer mundista Tal vez tienen Un seguro de gastos médicos Muy avanzado Y no quite mucho A alguien Que de verdad Lo no decide Pero No creo Que deba de ser Tomado Como una discapacidad Como tal Tal vez Si como un trastorno Y algo que Olvídenlo Me convence a mí mismo De que si Podría ser considerado Una especie De discapacidad Pero no sé Si tanto Como para pagarle O sea Espero que al menos Se esté tratando ¿Saben? O sea Que si acepte Que es una discapacidad Y que bueno Lo tome como discapacidad Y que acepte Que tiene una adicción Pero que se esté tratando Para empezar Carnales Carnales Una cosa seria Me imagino Que les puede gustar Carnales Y carnalas Me imagino Que les puede gustar Un tipo de música Mucho Pero hay un Mundo Un universo De cantidad Sin fin De estilos De música Entonces no se clame Nada más En uno A ver Adicción A hacerse cirugías Plásticas Uy La verdad es que No quiero leer Mucho de eso Pero bueno A menudo Causada por Un desorden Dismórfico Corporal La adicción A las cirugías Plásticas Es donde alguien Está obsesionado Con una imperfección Ya sea real o imaginaria Si Eso totalmente Y esto comienza Una cascada de cirugías En búsqueda De ser perfectas Vamos a lo mismo Con lo del culturismo No hay Ninguna No hay nada Nada perfecto En cuanto a cosas físicas O sea Del cuerpo Nadie es perfecto Por mucho Y mucho menos Físicamente Corporalmente Hablando Entonces Bueno Obviamente es más difícil Y involucra Como traumas Y como se ve uno A sí mismo Y todo ese tipo De cosas No es como Para minimizarlo Pero No sé Es feo Muchas veces Ese tipo De cosas La sociedad A ver Puede ser lindo La sociedad También juega un papel Glorificando las cirugías Plásticas En qué sociedad Y muchas estrellas De cine Hacen cirugías Plásticas Son los enfermos Con ociosos Y con dinero Plásticas Este Parezca Más normal De lo que es No es normal Aunque mucha gente Le gusta burlarse De aquellos Que pasan De la raya Con las cirugías Plásticas Después de cierto punto Es triste Es triste No No después de cierto punto Es triste Que las personas No se quieran tanto Que prefieran Mutilarse Y quitarse huesos Y piel Pero bueno Ni modo Cada quien tiene sus razones A ver Uso de Uy es bien Ya está bien largo Este podcast Uso del aerosol Nasal ¿Qué? Uso del aerosol Nasal Aunque algunas personas Usan demasiado El aerosol Nasal De venta libre Como flonace O incluso Simplemente Agua salada Que La mayoría De la gente Usa para limpiar Sus conductos Nasales Y adrazos O alergias Las personas Adictas Lo usan Varias veces Al día Sin embargo A veces Esto en realidad Empeora sus problemas De congestión Ah Los Spices esos Que te echas Y que se sienten Horrible Voy a ir avanzando Un poco más rápido Comer Cenizas Si eres parte De la De la De la De la sociedad Esa que se comía Las cenizas De sus muertos Yo creo que esta Adicción te debe de caer Como dedo en el anillo Pero Creo que Eso es un poco más Dañino Porque es específicamente Cenizas De cigarros Ah Y de seres queridos Esto forma parte De pica Posiblemente Puede porvenir De una deficiencia Nutricional Como anemia ¿Por qué lo están Explicando hasta ahorita? O sea Ya pasaron como Tres diferentes Estilos de pica Que para los que No se acuerden Este le llama Este tipo de cosas De comer Cosas Como tierrosas Y apenas Están diciendo Y obviamente Puede causar Enfermedades Porque las cenizas Son tóxicas Si Obviamente Comer trozos De pintura Los cebras Sobre todo Entre niños pequeños La adicción A comer Cáscaras De pintura Es algo real Puede ser algo grave La pintura Tiene base De plomo Sobre todo En las casas Antiguas Ah o sea Ya pintadas O sea Pinturas Ya Cuadros Ya viejitos Ah o O la pintura De Ah Perdón O sea La pintura Tal cual De las paredes Ah la bestia Eso también habla De cosas De nutrición ¿No? Este Otras formas De esto Se ve En adultos Con las personas Que beben Que lápices Que beben Lápices De pintura Y esmalte De uñas A su mecha Adicción A trabajar Bueno Eso creo que No hay que hablar Hay que meternos Mucho en eso Porque es Muy Es típico ¿No? De personas Que aman Adoran trabajar Y ahí viven Pero Bueno También Creo que es usada Para personas Que les gusta Como Salirse De la realidad Un rato Y pues El trabajo De cierta forma Los ayuda Ni modo Y también Tengo Una conocida Que si es Muy Adicta A su trabajo Pero Ya lo está Dominando Un poco Al parecer Y la última Adicción Es Adicción A estar En Las redes Sociales Así como La adicción A los videojuegos Siento que Esta adicción Va a agarrar Un repunte Estos Estos Años Que sigan Porque bueno Hay muchas personas Que ahorita Básicamente Se dedican A estar En sus En sus En sus Redes Sociales Y hay un buen O sea Ya está Para escoger Está el Instagram Twitter Facebook Youtube Tinder Cuenta Bueno Al menos Bueno No 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 Porque si Si te A ver Leo Es que Pues que Eso si no hay mucho Que 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 explicar Pues si Se supone Básicamente Hasta el Artículo Saben que Son cosas No normales Pero es fácil De entender Hay gente Que tiene Literalmente Angustia Emoción Wow Tratando Psicológica Tratando de dejar La adicción De facebook Que algunas personas No pueden Esto es un poco Esto es un poco De problema Teniendo en cuenta De que la gente Parece sentarse En los medios De comunicación Social Y a veces Hacerse de la realidad Si igual Que varias Que la del trabajo Y que la de los videojuegos Y la de la postar Y todo ese tipo de cosas Y también tienen Una cuenta También de cuenta Es bien sabido Que facebook Está exterminando Que está Experimentando En usted Y la recompilación De todos Ajá Si Que absorben Tus datos No se si toparon Esa Modita Que salió un rato Que hacías tu avatar Y ahorita salió Que las faceapp Que te cambian La cara Y te cambian De género Este Por lo que Tengo entendido Fue un truco Para absorber Un poco De base De datos De las personas Entonces Tengo que decirles Que si hicieron Alguna de estas dos cosas Ahora la CIA Sabe quiénes son Pero bueno Perdón por haber pasado Las últimas Un poco rápido Pero tengo que irme Pero bueno Creo que eran Las más típicas Que más han escuchado Por ejemplo Si hubiera salido La adicción A alguna droga O al alcohol La verdad es que Me la hubiera saltado Porque es muy conocida Y yo quería tocar Las que son Más desconocidas Y sobre todo Acentuar Que pueden causar Problemas muy serios Sea cual sea La adicción Como sea cual Todo en exceso Es malo Todo hasta el agua Literalmente Te puedes diluir A ti mismo Y como dije Estos no son Estos podcast No son de burla Nada más para Acentuar La rareza Del ser humano Porque de que Somos un ser vivo Muy raro Somos un ser vivo Raro y medio Pero bueno Hasta aquí Se acabó mi tiempo Si escuchaste Todo el podcast Muchísimas gracias Espero estén bien Ya saben Suscríbanse Compartan Campanita Y comenten Si tienen alguna adicción Cual es Algunas de estas Que ya mencioné Y por qué tienen Si tienen adicción Por qué Y si no tienen Qué adicción Creen que podría Podrían llegar a desarrollar Sería interesante Leerlo En fin Sea cual sea el año En fin Pero estén bien Cuídense Cuídense mucho Nos vemos Leemos Escuchamos luego Hasta Luego Posiblemente Posiblemente Ahora si suba Muy seguido Podcast Puede tratar de agarrar Un ritmo Aunque no sé Que tanto Me lo permita Porque ahorita Me está doliendo Un poco La garganta Así que No No Por Ya saben Que Si no Por estar Hablando como Mugre loco Por una hora y media En fin Gracias por haber Escuchado En serio Muchas gracias Lo aprecio Como no tienen Una idea En fin Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video